Era pasada las doce, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí Ay, yo no sé si tú te acuerdas, era la noción perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú te mueres por mí, ¿por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué me portas así, yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos, y sueñas con los besos que yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes, porque te hacen la difícil cuando hablamos Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos, y sueñas con los besos que yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes, yeah, no sé lo que sientes Eso, eso fue lo que volvamos Extranos de mitad de pino, soy anciano No es culpa tuya, no es culpa mía, y que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás sola y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú te mueres por mí, ¿por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? No dime por qué te importas así, sé que en tu cama cuando en la zona piensas en mí ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos, y sueñas con los besos que yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos, y sueñas con los besos que yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes No te hagas la difícil corazón Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos, y sueñas con los besos que yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes ¿Por qué te hacen la difícil cuando hablamos? Y si tú tiemblas cada vez que nos miramos, sueñas con los besos que yo no te he dado No me lo niegues, sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No me lo niegues, no sé lo que sientes Y te hago un grifo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.